¡Qué bien! Yo quiero comenzar esta entrevista con una foto de 1994, recién yo llegaba a Miami, fui con mi compadre Rudy Hernández a una discoteca que se llamaba Deciré en Miami y ahí me tomé esta foto con el maestro Varela, una foto que la guardo con mucho cariño. Tú estabas en esa época en la agrupación, ¿no? Yo estaba, sí, yo ya dirigía el grupo en esa época. Bueno, estamos en este ambiente de los premios Hits, recibirán un reconocimiento muy especial. Cuéntame qué nos tienen preparados. Bueno, venimos muy contentos porque sabemos que es el homenaje de este año para Nietzsche y hemos preparado una puesta en escena muy interesante con invitados y un viaje muy reducido, pero un viaje por los 43 años del grupo Nietzsche, de la historia musical. ¿Quién es el que lleva más tiempo en la agrupación y quién es el más joven? Bueno, evidentemente yo soy el director de hace muchos años. ¿Cuántos años? Por un tiempo me fui, bueno, yo entré en el 92, estuve por 10 años dirigiendo el grupo, luego me fui por una temporada y posterior a la muerte del maestro Jairo, Yanila, su hija, me llama para volver a tomar las riendas del grupo y aquí estoy. Y el más joven, pues es Luisito. Recordemos al maestro Jairo Barrera. ¿Qué se extraña de él? A Jairo se le recuerda, bueno, yo que trabajé tanto con él. ¿Era muy estricto? Sí, sobre todo el tema de lo estricto, lo prolijo al trabajar, un hombre que era supremamente dedicado y muy terco en sus convicciones y en lo que quería. Yo creo que el legado más grande que Jairo dejó, aparte de su música, que marcó la historia de un país y de un género en ese país y en Latinoamérica, aparte de eso dejó un legado disciplinario muy tremendo. Jairo era un hombre sumamente disciplinado. ¿Es cierto que él multaba a los músicos que consumían alcohol? ¿Él estaba prohibido consumir alcohol? ¿El que fallaba una de sus reglas tenía una multa económica? Sí, sí, había multado. ¿De cuánto era más o menos? ¿A ti te multaron? No, nunca. Fíjate que no. Fíjate que no, pero había multas para todo y era la que se le antojara a él, de acuerdo a como tenía el genio ese día. No era solo porque tomara a alguien, era, por ejemplo, él bajaba de primero al lobby y decía, esos zapatos no los limpiaste, 300 dólares de multa. Esa corbata está rogada, 500 dólares de multa. Llegaste tarde, 500 lo que se le antojara. Entonces, o lo tomas o lo dejas. Era muy estricto, muy fuerte y bueno, creo que eso forjó una disciplina y una forma de hacer las cosas y bajo esos mismos parámetros nos reímos hoy día ya sin camisa de fuerza. Todo el mundo sabe lo que tiene que hacer y estas generaciones nuevas entienden muy bien el concepto de estar en el grupo Nietzsche, de ser gente disciplinada y gente que tiene un amor por esto, grandísimo, por este grupo que ya se ha convertido en un grupo legendario y una institución de un país. Ustedes que son parte de la nueva generación de esta agrupación, Jairo viene del sector más afro de Colombia, de Chocó, y la pasó dura, tuvo que emigrar a Bogotá, ¿no? Correcto. Luego de que se quema gran parte de esa zona y fue muy discriminado en Bogotá por su color de piel. De hecho, no le daban oportunidades. Sí, era una época muy complicada donde había demasiado racismo y había demasiadas pocas oportunidades para la gente de las provincias, sobre todo si venías de una provincia afro. Entonces, claro que la pasó muy fuerte y yo creo que eso al final terminó siendo lo que lo volvió a él un hombre tan recio y tan convencido de lo que quería ser porque fueron muchas las puertas en la cara, muchos los portazos y muchos los no, y eso forjó a una persona muy recia que quiso demostrar que las cosas se podían hacer y las lograrse. Viendo su historia, preparándome para esta entrevista, me dolió mucho, ¿no? ¿Cómo fue perseguido? Porque no aceptaban que un negro tuviera un patrimonio, él tenía muchas propiedades y de hecho estuvo en prisión. Tuvo la gallardía, la inteligencia, la sabiduría de plasmar eso que vivió en carne propia, contarlo con sus propias canciones. Hay una canción que habla, que toca precisamente ese tema y el coro dice blanco corriendo atleta, negro corriendo ratero, blanco sin grado doctor y el negrito yerbatero. Imagínate, y es una canción que en Colombia es un, bueno no solamente en Colombia, en varios países fue un hit y nos sentimos muchos identificados con su contenido. De hecho cuando su madre fallece no pudo asistir al velatorio, porque estaba preso, ¿no? Es una historia musical también, con una historia que nos toca a nosotros los que estamos en los medios, ¿no? De esta pigmentación que ha pasado tanto. Ustedes saben la responsabilidad que tienen, ¿no? De llevar a este grupo y que nunca desaparezca, Nietzsche. Esa es nuestra responsabilidad, esa es nuestra tarea. Como dijo Lucita hace un rato, la asumimos con todo el respeto a la forma, al legado, a la musicalidad que el maestro dejó. Y continuamos tratando de seguir esos lineamientos. Pero no deja de ser, claro, una responsabilidad. No la disfrutamos al máximo, no la gozamos, estamos gozándola. De hecho estamos cumpliendo nuestros sueños de niño, hablo por lo menos por mí. Yo sueñé de niño a ser parte de esta institución. Ahora sí viven de ese sueño, pero con gran responsabilidad. En los años 80, Nietzsche fue la primera agrupación colombiana a empezar el Madison Square Garden. ¿A usted le hubiese gustado estar ahí? La verdad, a pesar de no haber estado ahí, tenemos la dicha de haber participado en otras actividades que hemos ido llevando esa bandera, que es el legado musical por todo el mundo. Pero no tuve de estar en la oportunidad, no sé si alguno de mis compañeros de estar ahí en el Square Garden. A José sí, verdad. Pero nada, nosotros somos felices porque cada oportunidad, cada momento, cada instante, disfrutamos ver los ojos de todos los nichistas, todo el público, cómo vibra, cómo disfruta todo este legado, toda esta música que ha dejado el maestro Jairo. Esa época, Madison Square Garden, pues pararse ahí, uno ya sentía una realización, y de hecho era muy fuerte, temblaban las piernas, subirse ahí a ese escenario. Hoy día hay otros escenarios, por ejemplo, este fin de semana vamos a estar en Barclays Center, que es una nómina increíble, y es lo mismo que los festivales que hacía Polito Huertas y toda la cuestión allá en Nueva York. Polito Vega. Polito Vega. Que murió hace poco. Polito Vega, correcto. Andando, cambio. Sí, que era el presentador oficial siempre que Rasmercado tenía allí. Entonces, ese tipo de conciertos, yo le digo a los muchachos, esto era, es como la similitud con lo que hacíamos en Madison Square Garden, que a mí me tocó, por supuesto, esa época. ¿Tú eres colombiano? Colombiano, barranquilla. Ok, ok. Cubano, ¿cómo ustedes seleccionan a los nuevos integrantes? Dime, ¿qué se siente un cubano estar en esta agrupación tan colombiana? Lo que pasa es que yo soy un cubano diferente. Yo tuve la bendición de nacer en esa maravillosa isla Cuba. A los tres años mi familia emigra a Colombia, emigramos todos a Colombia y yo desarrollo toda mi carrera, toda mi formación de vida en Colombia. Obviamente, con toda la raíz de tener a mi familia completa de Cuba en Colombia, me formé con una corriente musical de la isla muy, muy fuerte. Mi papá es lo que se dice un músico frustrado, no pudo ejercer, pero siempre estuvo impregnando en mí su deseo musical. Y crecí siempre con la cultura de la música colombiana, de la salsa colombiana. Entonces, como lo decía Álex ahorita, fue un sueño de niño. Siempre cantábamos la música del Grupo Nietzsche en diferentes escenarios, con diferentes agrupaciones. Y siempre era ese sueño de decir, bueno, algún día quizá pueda pisar una tarima con esa agrupación algún día. Y bueno, se da esa bendición, se da esa responsabilidad, porque al final el sentimiento es el mismo. O sea, cargar la bandera, estamos cargando la bandera en nuestro país. Digo nuestro país porque soy colombiano también. Y es un sentimiento de mucho orgullo ver la gente en cualquier país del mundo, en cualquier rincón del mundo, corriendo las canciones del maestro Jairo Varela. De verdad que se siente una emoción enorme. ¿Cuál es la canción de Nietzsche que tiene que cantar dos veces en una presentación? ¡Guau! Casi todas. Depende del país, depende del país. En Colombia, últimamente, algo que se quede, y pues está el Calipachanguero, cuando vamos a Perú, me sabe a Perú, México, México, una aventura, nuestros sueños. Es una lista muy extensa. El maestro Varela dejó para dar y convidar. ¿Cómo se ha enfrentado Nietzsche a la invasión de la música urbana? De hecho, se presenta en un escenario donde predomina este género musical. Yo creo que todas las épocas han tenido etapas y géneros que se imponen, luego bajan, luego se sube otro género. Y este grupo ha visto pasar todo eso. Yo creo que la época urbana, que ha sido una época tan larga, y que llegó para quedarse definitivamente. Yo creo que el mundo cambió. A nosotros nos parece bien. Creo que nosotros tenemos una posición en el mundo de la música, en la cual estamos como más allá de pronto ese tipo de cosas, porque es un grupo que ya tiene un nombre ganado, una marca hecha, y está en los corazones de la gente. Entonces, nos hemos dado cuenta muchas ocasiones que los muchachos, gente muy joven, canta la música que estamos haciendo ahora, y también se sabe la música vieja, porque sus papás la ponían. Entonces, eso está como que en el ADN en Colombia y en muchos países de Latinoamérica. Entonces, nosotros, digamos que esa posición es privilegiada, la disfrutamos mucho, y por eso tenemos un público tan extenso, de gente mayor, como gente muy joven también, y es una bendición. Entonces, vamos por el mundo llevando esta música y disfrutando de ese amor que la gente tiene por el grupo, y vemos con mucha tranquilidad, digamos, todos los cambios generacionales que pasan con la música. Además que en todo, la música se ve gente muy interesante, hay gente muy buena. ¿Hay una producción de colección sinfónico? Es el disco más reciente que hemos hecho, luego del álbum anterior que se llamó 40, tituló 40, que es el álbum, tituló así porque celebramos los 40 años de creación de esta banda. Ese álbum fue una bendición para la banda porque se ganó los dos primeros Grammy, Grammy Awards y Latin Grammy también, que no solamente fueron los primeros Grammy para Nietzsche, sino para la salsa de Colombia. Hasta el sol de hoy, la salsa de Colombia tiene dos Grammys y son de Nietzsche. Eso es importante. Luego, pasó eso, tuvimos un éxito muy importante en la gente, en la canción que estaba diciendo Luisito, de titular algo que se quede. Y ahora acabamos de lanzar al mercado un álbum de clásicos del grupo, 10 clásicos, de los más importantes, grabados con la Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia. Es un disco que trabajamos por cuatro años para poder grabarlo como quería yo que se hiciera y era hacer un homenaje a la obra de Jairo Varela llevando la Orquesta Sinfónica porque él lo soñó. Jairo es un hombre que le gustaban las cosas muy bien hechas, un hombre muy dedicado y que siempre quiso hacer ese tipo de cosas. Entonces, en homenaje a él y en homenaje a todos los nichistas y a la gente que gusta de buena música, hicimos este disco que ha tenido una repercusión muy importante en el mercado y que nos tiene felices. Ahora hemos presentado el álbum para los Latin Grammys y estamos esperando que sucede con la Academia. Es lo más reciente que hemos sacado. Bueno, si salen nominados, pues nos vemos allá en Sevilla. Por supuesto, con el favor de Dios que así sea. Así será, así será. ¡Qué bien! Muchas gracias, chicos. Ha sido un gran honor entrevistarles. A ti, Tony. Muchas gracias. Muchas gracias.